Y ahora mismo quienes tienen más trabajo y casi no dan abasto son los rastreadores de Calatayud. Miguel Ángel. Sí, Miriam, porque con una incidencia acumulada a 14 días de 438 por cada 100.000 habitantes, pues la verdad que los rastreadores, el equipo formado por un médico y tres enfermeros, está teniendo bastante trabajo. Con nosotros, Luis Digón, que es el coordinador del equipo de rastreadores, es así, se confirma, más trabajo para el equipo, ¿verdad? Sí, hola, buenos días. Gracias. Bueno, realmente aquí llevamos muchos meses de incesante trabajo y, claro, hemos tenido épocas más relajadas, pero ahora otra vez vemos que empieza la cosa a remontar. ¿Se confirma que la gente está haciendo más vida social de lo recomendable, dadas las circunstancias? Bueno, durante toda la pandemia la han hecho, pero ahora que estábamos en un estadio bastante favorable, después del brote de Navidad, hombre, pues claro, vemos que otra vez vuelven a subir las cifras. Y realmente comprobamos que es vida social, que es reuniones con amigos y luego, pues en la última normativa. No está permitido más que los convivientes en los espacios cerrados de ámbito privado, vamos, en sus domicilios. La gente sigue yendo de visita y, bueno, y a veces incluso a casa de gente que está con sintomatología, cosa que no entiendo. Si yo voy a ver a una persona y me dice, oye, que estoy con síntomas, no entres, es lo normal. Pues aquí no. Aquí no la gran mayoría, estamos siempre hablando de lo excepcional, pero es que lo excepcional se convierte en un caso, luego en otro, luego en otro. Entonces tiene su importancia. No hay pequeñas cosas, son pequeñas cosas con gran trascendencia. Por curiosidad, en estos momentos, cuando un joven da positivo por COVID y se le hace el rastreo, ¿cuántos contactos estrechos suele reconocer? Bueno, esa es buena pregunta porque una cosa es reconocer y otra es decir, hay mucha gente que dice, a mí no me nombres como contacto porque me van a meter 10 días de cuarentena. Porque la gente debe saber que una vez que eres contacto de un positivo, independientemente del resultado de la prueba, hay que estar 10 días de cuarentena. Si es positivo, pues encima estás malito, pero si es negativo tienes que hacer 10 días porque puedes estar en una fase en la que no se haya detectado el virus, en un periodo de incubación. Y al final salir. Entonces hay gente que dice, no, no, yo no digas que está conmigo. A ver, la gente más sensata lo dice, pero hay mucha gente que no. Y lo que me dices, ¿contactos? Pues hombre, lo esperable serían los convivientes, padres o hermanos, pero después de los padres o hermanos vienen los amiguitos. Pues hay de todo, pero hay quien te da, no sé, el récord me parece que una vez hace ya meses nos dieron, y este no era tan joven, 25 contactos. Demasiados, doctor, demasiados. Miriam, preguntas de plató. Pues suponemos, Miguel Ángel, que el cansancio ya a estas alturas de pandemia será grande entre todo el colectivo sanitario, de toda España, de todo Aragón, pero ahora mismo, tú que estás en Calatayud y con alguien del personal sanitario que nos lo confirme, que deben estar ya muy, muy cansados, creemos, de todo esto. Claro, se habla de fatiga pandémica, ese término que estamos utilizando tanto en aquí y ahora, ¿hay fatiga pandémica también entre el personal sanitario, doctor? Bueno, nos la echamos a la espalda porque no queda otra solución, pero hombre, evidentemente, es que esto ya lleva tanto tiempo coleando que, sobre todo cuando te fatigas, es cuando te enfadas, cuando ves, pues eso, la irresponsabilidad. O sea, tampoco puedes reñir a la gente porque, claro, si no, luego igual se callan, te ocultan cosas, pero el ver que, pero bueno, y ustedes siguen todavía haciendo conductas irresponsables. ¿Está usted sin mascarilla toda la tarde con unos amigos que no viven con usted y que podían...? Pues sí... ¿Se organizan, por ejemplo, fiestas ilegales por parte de los jóvenes, encuentros en bares o en casas privadas sin las medidas de seguridad de vidas? ¿Hay constancia de ello? A ver, en Calatayud ya digo yo siempre que es una ciudad pequeña, pero claro, en proporción a sus habitantes, pues habrá, habrá, habrá y hay constancia de que las hay. En bares, en pisos privados, a ver... Y encima tocó el gordo, hay que recordar, con la subsiguiente fiesta, ¿no? Sí, bueno, eso no sé, ya queda un poco olvidado. Pero vamos, que sí que está claro, cuando te dan un montón de contactos, pues piensas que, pues que no sé, que esto no es que se hayan visto tomando un café. Yo creo que sí que hay, lo que pasa es que, claro, quien tiene las responsabilidades, quien lo ve, lo detecta y tiene que avisar. Y hay que avisar y hay que denunciar estas situaciones, colaboración ciudadana, porque entre todos tenemos que doblegar la curva, Miriam. ¡Gracias!